Música Lilo, Richie, Lilo Come, come, Richie, come, come Suena tu timba, Richie Lilo, Richie, come, Richie Lilo, Lilo, Lilo Un aplauso a los hermanitos, se lo merece Bien, muchas gracias, hasta la próxima Que Dios nos venga, gracias Que no se venga que le damos la mano en la casa Un aplauso, eh Gracias hermanito